que Dios te bendiga bienvenido una vez más estamos en Santiago en el capítulo 3 y hoy vamos a leer una vez más el versículo 1 de este capítulo que ya lo leímos ayer pero vamos a leerlo una vez más haciendo un énfasis diferente dice hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación quisiera hacer el énfasis en esta palabra maestros la enseñanza de esto hablamos hoy la enseñanza yo creo que existe un deseo grande en todos los cristianos por de alguna manera una inclinación por la enseñanza existe esa idea quizá existía en estos tiempos y por esto escribe esto Santiago la mayoría no os hagáis maestros porque quizá existía esa idea de que servir al Señor servir a Dios es tener un lugar de enseñanza tener un pueblo que te escucha y sin embargo Santiago advierte en contra de esto no os hagáis la mayoría de vosotros maestros porque recibiréis mayor condenación resulta que la enseñanza es un gran don pero también es una gran tarea y también es una gran responsabilidad porque aquel que enseña tiene la responsabilidad de lo que decíamos ayer en el devocional de que por las palabras que dices serás juzgado serás condenado o serás justificado por lo que hablas que tremenda responsabilidad que cuando uno habla si lo que hablas es erróneo estás guiando a todo un pueblo en la dirección equivocada y yo entiendo que en tiempos de algo y también en tiempos actuales haya una gran fiebre por la enseñanza un gran deseo hay un versículo maravilloso en el libro de daniel en el antiguo testamento del capítulo 12 versículo 3 donde dice los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan los que ejercen la enseñanza los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad me pregunto yo si a veces en nuestro corazón no está más escondido el deseo de ese deseo de estrellato ese deseo de brillar que el deseo auténtico de servir al señor con todo nuestro corazón y esto es lo que quiero dejarte en el corazón en esta mañana en primera de timoteo en el capítulo 3 versículo 1 en adelante te invito a que lo leas en primera timoteo 3 o tito capítulo 1 pablo dice algo así como que el que anhela obispado buena obra desea pero es necesario que sea irreprensible marido de una sola mujer toda una serie de cosas que son antes de la enseñanza y en esta mañana te invito a poner tu corazón delante del señor a examinar el deseo de tu corazón que dios nos dé muchos cristianos gente que quieran servirle verdaderamente que quieran poner su corazón para servir al señor pero no con un deseo de tener visibilidad en sus palabras y que los demás les escuchen sin un deseo de que sus vidas brillen por el señor de que verdaderamente sus sus hechos hablen más fuerte que sus palabras porque por nuestras palabras seremos condenados por nuestras palabras seremos justificados pero lo que realmente cuenta delante de dios y lo que lo que realmente impresiona a dios no son nuestras palabras lo que impresiona a dios son nuestras vidas vive de tal manera que tu vida impresione al señor no anheles un lugar de visibilidad para servir al señor porque puede que dios no te dé un lugar de visibilidad aún así le estás sirviendo que tu vida hable de él y brille por él siempre mucho más potentemente y mucho más fuerte que tus palabras que dios te bendiga y y y y y y y Gracias por ver el video.